Hola chicos les aviso que acaba de salir un nuevo sombrero de Gucci, si que para conseguir tenemos que pasar de puerta en puerta, teletransportándote de un lado a otro y tenemos que llegar a un baño. Como ven a mi me teletransporto a un jardín, pero a ustedes le va a salir en otro tipo de lugares, como este miren. Que hay como una fiesta de piscina o pisionazo XD. Ah ah ya llegamos a el baño perdón, es que el Titanic me hizo llorar XD. Ah ah ya llegamos a el baño perdón, es que el Titanic me hizo llorar XD. Bueno en este casillero solo en este, le dan a ese ojito ahora se aercan al espejo. Y le dan click a el mismo ojito y les aparecerá esto y ya. Bueno crack ahí me dieron emblema y crack ya que emoción que emoción que emoción. Lol pareco una modelo me voy a tomar una captura, soy más bella uculona que Tim Kardashian. Bueno este es el sombrero Guzzi así que espero que los sufruten las manas XD, adiós crack.